Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga de manera especial, Dios le bendiga en esta linda hora. Su hermano Rubén Darío Figuereo de la Rosa pasa por aquí para saludar de manera especial. Comenta, suscríbete, este es Ministerio TV. Señores, tengo una primicia que salió del programa Esto no es radio, el cual trae la información y quien la da es Ramón Tolentino. Escuche, escuche este fragmento, escuche esto. Ojos verdes, creo que no me pasa, pero ok, míralo ahí. Ese ojos verde lo van a ver ahorita en YouTube. Ay, míralo. ¿Verdad que pone el panza, pero ok? La panza sale más que los ojos. Y este es el guardia. A ver, a ver. Miren el guardia. Jesús. ¿Qué sucede? Como se rompe la estructura del llamado el guardia, de esa estructura dentro de la victoria, pues el llamado ojos verde quiere controlar los dos bloques. Como rompieron el guardia, trasladan a los 22 leos, ojos verde quiere aprovecharse de los dos bloques, dentro de lo cual el guardia se había enojado porque pensaba que a él sí, a otro no. Y no fue así. Este aprovechó, se dio a conocer el llamado ojos verde y se queda con los dos bloques. Este señor que estaba en aislamiento, pues manda a quemar con tíner en la habitación o en la cárcel los colchones. Por orden a quienes envió fue a Flender, Jeffrey y Chuby. Chuby fue que encendió el colchón de él con tíner. Ahí va, 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 ahí va. Dios, esa es la primicia que da Tolentino en el programa Esto no es radio. Dios, esa es la primicia, señores. Esa es la primicia, viene bomba. Mírenlo ahí, es que eso no fue cortocircuito. Nos quieren vender un sueño encaramelado y no nos vamos a comer ese bolón. Así que esto fue lo real que pasó en la cárcel de la victoria. Déjame tu comentario, comenta y Dios te bendiga.